¡Hola, soy Bebé Tiburón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Catherine! ¡Hoy es un día muy especial porque cumple nuestro amigo! ¡Toda la familia Baby Char te manda un abrazo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Catherine! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¡Tú y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu lejos! ¡Han el año que es mi fin! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¿ooo! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! Que nos diga tu bebé, hace el año feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz